¡Suscríbete al canal! La oración del estudiante, Espíritu Santo, que ilumina el misterio de Dios y nos haces conocer en plenitud la verdad. Ilumina mi entendimiento, comporta mi voluntad para que mi estudio sea una alabanza al Padre, un medio práctico de vivir bajo tu divina acción. Una ocasión más que me impulse a reactualizar con mayor plenitud el misterio de Cristo. Que mi estudio contribuya eficazmente en el desarrollo de mi personalidad y me capacite para servir mejor a Dios que a mis hermanos los hombres. Gracias. Gracias. De parte de todo el personal docente de la institución educativa 072 San Martín de Corres, Prendimos homenaje a nuestro querido Patrón. Espíritu Santo, que enseñas y explicas el misterio de Dios que derramas en el corazón de los tuyos tu luz, divina tu ciencia santa. Ahora, acudo a ti, auxílame en el ejercicio de mi dedicado ministerio, oriéntame para que exponga con claridad la verdad, denuncie con valentía el error, explique con nitidez y con orden lo que el deber me impone enseñar. Que no me distraiga lo superfluo, que me doblegue la adulación, que no me aprisione el engaño y que el cansancio y la monotonía no tengan alojamiento en mi vida. Concédeme, divina espíritu, que bajo la acción de tu omnipotencia, transformante mi vida de profesor, sea un verdadero apostolado, que glorifique al Padre Celestial y ayude a mis hermanos en la consecución de su propia salvación. Amén. Terminamos este momento pidiendo a Dios. Vamos a pedir por nuestra patria, por los momentos difíciles que están pasando en estos momentos. Vamos a pedir por mi institución educativa, San Martín de Porres, que todos los que elaboran en esta institución, pues, demuestren, no solamente con sus actos, sino, siendo ejemplo de cada persona, de cada estudiante, una vida cristiana, una vida de valores, una vida de principios. Por todo este distrito de Magdalena, para que el Señor también los bendiga. Y pedimos también por toda la hermandad del Señor de la agonía, y sobre todo a nuestro reverendo Padre, muchas gracias Padre, que este año nos ha premiado con la presencia, con su presencia y con la presencia de nuestro Señor, a través de la imagen del Señor de la agonía, y de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Bendiciones para cada uno de ustedes, y que el Señor nos llene de gracia. Terminamos con la banda, por favor. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 2, BAL. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video